En conferencia de prensa, diputados del Partido de Acción Nacional declararon que el Gobierno del Estado alteró el dictamen de la Ley de Ingresos 2017 emitido por el Congreso Estatal el pasado 15 de diciembre de 2016, en el que se aprobaba un incremento gradual al impuesto sobre la nómina durante cinco años, lo que invalidaría el cobro de 3% por parte de la Secretaría de Finanzas sobre cada peso pagado a los trabajadores. La legisladora Gloria Romero León dijo que no es un simple exhorto, ya que contempla un proceso penal para quien resulta responsable por la omisión de dos artículos de la Ley de Ingresos publicado el 31 de diciembre. Asimismo, aseguró que quien no acató el mandato es la Secretaría de Finanzas. Nunca aprobamos un 3% de aumento, se aprobó la gradualidad al 2021. Así que esto echa por tierra el cobro del 3% y que se les van a regresar a aquellos contribuyentes que pagaron de más, pues lo que pagaron.